Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Me ha caído un rayito mientras estaba fuera de cámaras. Me he venido para aquí. Así que, mala suerte. He tenido mala suerte. Me había venido para aquí por ir avanzando, pero digo... Vamos a ver, vamos a ver. Venga ya. Este no le he hecho nada, tío. Esto me puede tal. Pues voy con este. Vamos a tomarnos una manzanita. Una manzanita. No, es que bellotitas. Me tomo una y me tomo dos de estas. ¿Y con qué le doy a esto, tío? Para hacerle daño. ¡Mierda! Pues voy a pasar de esto, tío. Y que lleguen. Había muchas manzanitas ahí que me interesaban, pero... Voy a pasar. Porque si no tengo suficiente... ¡Uf! Hay un bicharraco. Tengo suficiente con los rayos. A ver, voy en la buena dirección. Tengo que cruzar y está... Mira, si tenemos ahí también... No la tengo marcada, pues... A ver... A ver... Gaceta asada... Vamos a quitarle un par de rupias a ese de ahí delante. Vamos a quitarle un par de rupias a ese de ahí delante. ¡Joder, macho! ¡Mierda! ¡Qué malo soy, tío! ¡Peligro! Vale, se meten en la cueva... Por lo que... ¡Uf! ¿De verdad los fantasmas viven en cuevas? ¿Qué fantasmas? Bueno, ya sé lo que son. Exacto. ¡Tututututum! Llamados fantasmas habitan en las cuevas. ¿Quién sabe? Al noreste la aposta de Eldin. Cosas que te dejan atrás. ¿Vale? Deduzco que... Dispuestos a darme... Algo muy valioso. De buen trato. Vale. ¿Más riesgo? ¿Por una suculenta recompensa? Mmm... No. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me lanzan este... Me lanzas. Espera. Vamos a coger esto... No, tío. Otra vez no. 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 Y me come... Me la lía. Venga. Saca. Saca la cabeza. Uno muerto. Ah, no. No está muerto. Escudo de soldado. No me interesa. No, tío. Y me ha robado la espada. Me ha robado la espada. Que no le llego. Si no, le tiro al suelo. Devuélveme mi espada. Es una mierda, pero... Algo es algo. Otro escudo. Uff, algo de soldado me cunde. Vale, está lloviendo, así que vamos a tener que poner esto. Muchas veces me olvido de que tengo esto, tío. Granabriosa. Eh, cógete. Ahí arriba tengo algo interesante. No. Y por ese lado tampoco. La lanza me puede cundir. La lanza me puede cundir. No veo más. Ahora mismo... Y abajo no veo nada. Es un palo con una lanza. Tengo algo... No tengo nada. Vamos. Vamos, que por suerte lo he cogido a la primerita. No es este. No es este el tesoro. Ah, sí. De escalada. Túnica de escalada. Túnica de escalada. Pues no es exactamente... ¿La puedo mover? No. Ah, tengo que... Túnica de escalada. Pues vale. Eh... Me voy a poner esta. Pues de casualidad que estaba en las setas. Y dije, voy a por las setas. Que con la vida que estoy perdiendo últimamente... Tengo que tener mucha vida. Me he ido demasiado para abajo, creo, eh. Vale. Esto ya lo tengo. Me entiendo que aquí arriba... Efectivamente. Hay un fantasma que es de lo que me hablaba el tipiño. ¿No te eso? No te pierdas. Tengo siete. No te sabías... Vale. 8. ¿Hay algo que... Una flor bomba, nunca hay que decirle que no? Si... ya podré salir por ahí con el emerger a ver dónde salgo mira tenemos la aposta tenemos un caballito me ha llegado vale y eso de ahí bueno ya iré igual que tengo que volver al subsuelo tío ha ido subsuelo a investigar eso Impa ha llegado Lin, buenas noticias al fin, reuniarnos con Impa Impa se ha subido a una de aquellas ruinas ¿dónde? supongo que es el segundo deberías acercarte a hablar con ella voy a buscar cuando los años pasen vale pero voy a hacer el el santuario 100% seguro no voy a comprarle nada no me apetece las noticias no me apetece hablar con ellos por hablar vamos a coger esto y me gustaría conseguir mira voy a quitar esto de aquí porque al final voy a estar aquí voy a venir aquí al lado entonces vamos a quitar esta runa verde por ver cuán lejos está esta ataraya está cerca eh vamos a hacer esto vamos a hacer esto y puede que en el siguiente capítulo en bueno puedo ir a hago consigo todo del tirón de las estas de de los tesoros y y luego voy a por esa ataraya porque ya teniendo el teletransporte ya me da más o menos igual y creo que consiguiendo esto objetivo flotante vale puzzlecitos que tengo que conseguir darme encima de esto o que vamos a ponerlo aquí abajo vamos a investigar que supone ponerlo encima de esto a ver hasta cuando sube vale pillo que tengo que ir haciendo esto puedo subir esto encima no se cae no no entiendo el objetivo flotante pero bueno creo que tengo claro vamos a hacerlo del otro lado hey porque no te coges te lo acoplo hay la madre que me he parido ya lo pillo 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 vamos a acercar esto a este lado lo he pillado me ha costado pero lo he pillado no llego no llego desde aquí tío no llego Vamos a subirnos Lo que tengo que hacer es montarlo encima Después cogerlo, acoplarlo A la vela de abajo Y ser rápido Y subirme No te caigas, Milu No te caigas No puedo bajarlo más ¿Puedo saltar encima? No me sirve Lo he movido Claro, si esto no lo puedo Subir lo suficiente como para Porque aquí no lo puedo acoplar Esta madera Me sirve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé para qué giro la madera, la verdad. No, esto no, me he confundido. No, la estoy liando, ¿verdad? ¿Esta puedo encajonarla aquí? Vamos a hacer esto. Ascendemos... Si el concepto lo tengo clarísimo, tío. Ahora la cuestión es hacerlo bien. No. Ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Machicho. Hamachicho. Lo he encajonado mal, pero bueno. Ha costado, ¿eh? Ha costado lo que no está escrito. Vale, uno le tiene que dar ahí. ¿Y aquí hay un cofrecito? No hay cofrecito aquí arriba. Y aquí arriba. No veo cofre. No veo cofre, ¿eh? Necesito dos pelotas aquí. Necesito dos pelotas aquí. No sé. No sé. No sé. No sé cómo leches. Necesito dos pelotas aquí. A ver... No, ya sé. Esta la tengo que sacar de aquí. A este le tendré que acoplar una. Una. Y dos. Porque entiendo que esta es la gorda. De todas las bolas. Siempre le he girado hacia el otro lado, tío. No sé. La frustración. Es perche. Apoyarme. De todas las bolas. ientalas. No sé. Incuérgales. moins". No sé. ¡Indes animal. A ver. A ver, pongámonos bien centrados. Tiene que ser una a cada lado, porque le dé el fuego, entiendo. No llega, ¿tienen que ser todas a este? Uy, qué chungo, uy qué chungo. Pues... Un momento, acoplas. Claro, acoplar tres a esto. Una aquí. Vaya locura, tío. Como con tres no vaya, no sé qué más hacer. Es que se giran, tío. A ver, vamos a quitar esta. Una. Soy más desordenado, ¿verdad? Dios, que se acopla mal. No sé para qué sirven las antorchas, la verdad. Ah, ya sé para qué sirven las antorchas. Habrá que... Ponérselas. Date callado, tío. Y las antorchas. Y las antorchas... Y las antorchas... Falta encenderla, porque si lo vamos a poner allí... Ahí. Y ahora sí que sí. Te estoy dando todo lo que me pides. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que? Si he llegado a la antorcha, ¿cómo no voy a llegar a... al otro lado? Estoy alucinando. ¡Largo de pelotas! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Caguen su madre! ¡Ah, vale! ¡Se ha bajado! ahí estoy pensando yo que esto lo puedo ir tirando por aquí como que para la pequeñita no hará tanta falta una antorcha así de globos pero vamos a ver porque igual se necesitan dos vale eso ya se ha caído así que perfecto lechita sopalo el opalo yo creo que en el anterior no le dábamos mucha importancia de hecho creo que se vendía vale yo sinceramente creo que esta con con una de estas es suficiente y no se enciende he tirado esto aquí oye macho cógete subió ¿no? si se subió vale ahora solo me queda a subir ¿a mí? y la movida es que la movida es que no he sido ordenado se pudo haber terminado esta mierda muchísimo antes tío lo que soy y como soy igual que si me llegó a tirar antes de esto no tío me cago tenía que haberlo de saco clavo joder que burro la madre el cordero no hay no hay que sencillo no liarla y yo voy y la lío a cada momento mira solo es hacer esto y fuera ¿está? me he liado yo de mala manera ¿no te dan ningún cofrecito? ¿en serio? por voluminoso tengo dos te dan un cofrecito bueno lo voy a ir dejando por aquí voy a ir conectando ya esto espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya servido nada una vez llegados hasta este punto me recomendáis a vuestros amigos os amas a vuestros enemigos espero que los pronto en el siguiente vídeo no me falléis